En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. En Venezuela es lo que es una banda de delincuencia organizado que dirige el país, que tiene el poder. ¿Qué es la persona que se ha convertido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Su conducta y fácilmente podía concluir que esto iba a ser el destino del país, por lo que yo no voté por él. Y desde el inicio de su gobierno yo tuve muchísimos enfrentamientos. No apoyé nunca a Nicolás Maduro en su política, ni estaba de acuerdo con que él fuera el presidente de Venezuela. Él no tiene la capacidad para dirigir un país. Al inicio él tuvo una propuesta humanista. Incluso él le dejó a Nicolás Maduro un importante capital político. Él lo dilapidó. Pero yo creo que el responsable de esto es lo que está pasando hoy en Venezuela, indudablemente, que es Hugo Chávez. No solamente por haber ungido a Nicolás Maduro y llamado a sus adectos a que votaran por Nicolás Maduro. La destrucción del agro, la cría en Venezuela, las fincas productivas, todo eso fueron expropiados y destruidas. O sea que con él comenzó la destrucción del país. Así que con esta incapaz, por supuesto, en seguir eso se derrumba. Y ese grupo, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, esos se están matando. Lo que pasa es que entiende que si a uno le pasa algo, el otro se va a caer. Pero hay una fractura interna. Yo estoy apoyando a Juan Guaidó. Me parece que ha sido un... Hasta ahora ha dado muestras de valentía, de seguridad. Ha lanzado un discurso de inclusión, donde ha llamado a participar a todos los venezolanos. Porque el problema de Venezuela se resuelve con el concurso de todos los venezolanos. O sea, con el concurso de todos los demócratas, de la gente decente, de la gente honorable, honesta. No importa de qué partido político seas o de qué religión profeses. Es necesario el concurso de todos los venezolanos. Y él ha llamado a todos los actores políticos, a todos los actores sociales, a que se incorporen para enfrentar la tiranía. Yo tomo la decisión de salir de Venezuela porque me iban a matar. Nunca yo estuve al lado de Nicolás Maduro. Pero yo diría que el punto de inflexión realmente fue cuando me pronuncié en contra de las sentencias pronunciadas o emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, donde disolví en la Asamblea Nacional. Escogí Colombia por la solidaridad que recibí de muchas autoridades de este país, con quien mantuve conversaciones previas y me ofrecieron que me podía venir a este país. Y mira, qué más parecido a Venezuela que Colombia. Lo más parecido, lo más cerca, lo más... Yo creo que esa idiosincrasia nuestra se parece mucho a la de Colombia. Entonces, ¿qué otro país podía escoger sino Colombia? Colombia ha hecho el mejor y el mayor esfuerzo por solventar el tema de la migración venezolana. Ha adoptado una serie de medidas que favorecen a los venezolanos. Ha habido una acogida, una receptividad, una solidaridad. Pero yo creo que el fenómeno migratorio venezolano es difícil abordarlo. Y yo creo que ningún país de la región está preparado para afrontar ese fenómeno. Esto ha creado toda una crisis en toda la región, la movilización de los venezolanos. Y aquí, por supuesto, el país más impactado ha sido precisamente el colombiano. El país que agrupa mayores venezolanos es precisamente Colombia. O sea, que desde aquí debería existir un gran liderazgo. O sea, un centro o no sé, un equipo que agrupe a todos los venezolanos y que genere, no diría yo política, que genere acciones concretas para todo el grupo de venezolanos. Incluso para beneficios de ellos. Sin embargo, bueno, parte de la dispersión que hay en Venezuela también se proyecta para el resto de los países donde estamos. Indudablemente aquí hay importantes líderes. Está Julio Borges, Gabrierellano, Germán Ferrer y otros. Que yo creo que es un tema de ponerse de acuerdo. Ojalá logremos el entendimiento para cohesionar a la masa de venezolanos y tomar acciones. No solamente aquí a lo interno, frente a la embajada venezolana, consulado venezolano. Sino para exigir también a otros gobiernos, cuyas embajadas también están aquí. Y hacia Venezuela, proyectarlas hacia Venezuela. Que hay una solución. Ya el venezolano está cansado. No solamente de pasar hambre, calamidades, de pasar roncha, como decimos en Venezuela. Yo no sé si aquí lo dicen, pasar roncha es una cosa trágica. Sino que además quieren que esta crisis política pase también. Yo espero que Colombia sea fundamental y determinante para derrotar la tiranía. Colombia, desde el punto de vista político y de la geopolítica, es determinante para la solución definitiva de este problema de los migrantes. Que no es ayudando a los migrantes. Que eso hay que hacerlo. No solo, sino resolviendo el problema de raíz que es sacando a Nicolás Maduro. Sacando a Nicolás Maduro se resuelve el tema de la migración. Porque ya los venezolanos no tienen que huir. Regresarían los venezolanos.